señores qué gusto saludarnos cómo están bendito de ese viernes sabe y eso ya es noticia y estamos a punto de inaugurar el primer fin de semana de lo que es la primera semana del mes de enero de este 2022 que rápido estamos avanzando en esa dinámica de los días mire así que ánimo pero antes de que nos vayamos de fin de semana hay que comentar informar lo que está pasando en puebla tras cara méxico y el mundo mire la cuesta de enero está tremenda y si no vaya cheque usted del dato inflacionario las cosas carísimas porque de acuerdo al inegi la inflación terminó en 7.36 así cerramos el año y así estamos arrancando este 2022 por lo tanto los precios mire arriba complicadísimos ya vio cómo están si alcanza para menos el sueldo no ese sí no sube caray complicada la situación también complicado mire lo que está pasando con el pues ya muy mencionado o micro si la variante de kobe porque resulta que en 10 días en 10 días vamos a tener el pico más alto de contagios de la cuarta ola en pueblo lo dijeron las autoridades así que usted no baje la guardia por cierto por cierto no se van a suspender las clases a pesar de los contagios que estamos viviendo hoy hoy fue confirmado y mire también lo que se confirmó vaya increíble usted ha visto nevar en la capital no verdad yo tampoco los que si vieron nevar fue los de tlachichuca en puebla anoche les cae una tremenda nevada 15 centímetros de nieve imagínese usted vaya complicación y además el frío que por cierto pues ya empezó la temporada fuerte de los bajos de las bajas temperaturas tanto que los gulanos lo están sintiendo en la capital ya no se diga tlachichuca y ojo mire complicado también lo que pasó en zacatelco tlascala un tremendo impacto vehicular que dejó varias personas lesionadas 7 de ellas complicadas le voy a dar los detalles le digo velocidad y falta de pericia nunca son buenas y esto se combinó generando lo que le voy a platicar en 23 a las 13 horas en el 113 113 y ya lo sabe en el 13.1 arroba canal 13 puebla también en la parte digital ahí nos encontramos cuídense mucho y antes de irnos el fin de semana por favor síguese cuidando adiós